Bueno, nos falta artesanías de Colombia precisamente, si quiere, en este momento, artesanías y bancones. Buenas noches. Yo quisiera ser, digamos, muy breve y referirme, digamos, según entiendo, al contexto que implicó esta reunión, que son básicamente los problemas asociados al tema de la política de generación de ingresos en Colombia para la población desplazada y los efectos, digamos, en términos de impacto. Artesanías de Colombia es una entidad pequeña y realmente ha hecho, como la mayoría de las instituciones aquí presentes, un uso eficiente de los recursos. Yo creo que todas las entidades hemos sido eficientes en términos de que hay las metas y las cumplimos, las actividades se cumplen, los recursos se implementan. La política, en términos generales, en nuestra opinión, pues por supuesto que es coherente. Y un poco alejado, digamos, de la posición pura institucional, sí tendría yo que proponerles algunos elementos de reflexión. En primer lugar, me parece que hay un problema en términos de la formulación de la política de generación de ingresos, de una parte, y el tema de la auditoría de la política de generación de ingresos con esquemas que de repente no se compadecen en la práctica. Me explico. La Corte Constitucional está exigiendo o está pidiendo que se desarrollen políticas para lograr unos efectos que se expresan fundamentalmente en el goce efectivo de los derechos. Y desde esa perspectiva anunciaba la Contralora cuando aquí participó de que se iba a hacer una auditoría, teniendo en cuenta los temas de eficiencia, pero de eficacia y de impacto. Obviamente que el tema, y eso ya es quizá un aporte personal, considerando que estamos en casa, que este es un trabajo, digamos, que no va a ser difundido, pero sí hay algunos elementos que podamos, digamos, yo creo que pueden contribuir a ubicarnos exactamente donde toca. En primer lugar, Colombia, nuestras instituciones, tienen políticas sectoriales. Entonces está la política de educación, la política de vivienda, las políticas sectoriales. Lo que se está pidiendo no es la eficiencia de las políticas sectoriales, que muy posiblemente no solo, sino que se está pidiendo una cosa para la cual la arquitectura del sistema de atención a la población desplazada no lo ha considerado. Pese a que Colombia tenga, como tiene, la mejor legislación para atender población desplazada en el mundo, que tenga, como también lo anunciaron hoy, un inicio de política de generación de ingresos como una cosa novedosa y nueva en el concepto de los países de América y del mundo, por supuesto. Ahí habría, en lo que mi opinión personal, quiero poner en consideración, un tema de esquizofrenia institucional o de esquizofrenia política. Existe una muy buena política, una muy buena, digamos, formulación, el diagnóstico inclusive, pero las prácticas que se desarrollan en medida por los impactos no se compadecen con esta política. Ahí está el problema. Yo, digamos, si aquí no nos trajeron para hacer, o yo no, por lo menos no lo voy a hacer, propaganda de la Secretaría de Colombia para decirles que somos eficientes, tengo que reconocer que en términos de impacto no lo somos, como yo creo que ninguno, porque el Estado de Cosas inconstitucional permanece. Y ahí está el saberito, por supuesto, con toda la razón de la Corte Constitucional. Entonces, a mí me parece que el desafío que tiene el gobierno, que tiene la nación, es un problema de adecuación estratégica de la política para que efectivamente los resultados se puedan cumplir. No se puede cumplir mientras sigamos trabajando y midiéndonos con políticas sectoriales. Y mucho menos en el tema de generación de ingresos, porque en el tema de salud, o en el tema de vivienda, o en el tema de tierras, yo puedo además identificar indicadores que me permitan mirar el número de viviendas que se logre la parte de una fuerza especial. Pero en el tema de la generación de ingresos, que en última instancia se expresa en dos actividades, la promoción de emprendimientos y el acceso al mercado laboral es la cosa un poco más compleja, que depende de múltiples determinaciones que no están previstas desde la política. Explico. Además de la sectorialidad de la política, hay una excesiva concentración, en mi opinión, en el nivel nacional. Y uno de los actores importantísimos, en mi opinión, del Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada, está previsto, por eso digo yo, lo coherente de la política, pero no participa. Ni tiene las uñas, ni tiene los dientes, para poder decir, teniendo como tiene un importantísimo rol en el logro de los impactos. Y es que los impactos tienen que ser, se están viendo desde, o por lo menos se habla en términos del discurso, de integralidad. Y la integralidad tendría que ver con la concertación, con la llegada de todos los servicios simultáneos a la misma población, simultáneos en términos de oportunidad, para que genere impactos reales. Y eso, lamentablemente, no se da. Y ese nivel, en mi opinión, es el nivel meso-económico, en términos económicos, y el nivel departamental y local. Porque esas son políticas de la región nacional, en donde no, en donde se ha consultado para los niveles municipales, a los entes territoriales municipales y a los entes territoriales, sin que participen definitivamente. Entonces, su participación es marginal, sigue siendo un problema del gobierno nacional, y no se han generado, digamos, las condiciones que permitan que ese nivel, que es el definitorio, en mi opinión, logre generar, digamos, los impactos que requiere la política, que está muy bien formulada. Porque de otra manera estamos echando en el mismo costado, como suelen hacer, unas políticas muy generales, pensando que este país es igualito en otras partes. Que es lo mismo hacer, generar un empleo en Titiribí, o en Quibdó, en Bogotá, o en Bucaramanga. Eso es el fin de diciembre. Ahí es lo que cumpliría, en nuestra opinión, una función de la mayor importancia a ese nivel, que no está previsto. Bueno, que sí está previsto, pero que no está actuado. Entonces, a mí me parece que el gran desafío que tenemos es justamente el de materializar y concretar la política a las condiciones específicas, digamos, de las regiones, de los municipios, que en últimas son los receptores. El gobernante local debe tener un papel protagónico mucho superior al que tiene, mucho mayor al que hoy tiene. Y quizá los recursos y la colocación de los recursos estén, digamos, a ese nivel concentrado. Repito, porque no podemos mecánicamente hacer proyectos como si este país fuera igualito y mujer. Y el gran desafío, por supuesto, a diferencia del tema de vivienda y del tema, digamos, de tierras, es que el tema de la generación de ingresos y el tema del empleo tiene unas variables que no están bajo el control de la voluntad que pueda tener el Estado. Y ahí me parece que hay que tener una estrategia mucho más sofisticada. No basta, como tenemos hoy suficiente liquidez del sector bancario, posibilidades de una tecnología financiera adecuada a los pequeños. No basta, hay recursos. Hablaban de 8 millones de pesos, si uno dice que son 4 millones de desplazados, no será mejor que un escenario extremo, cada uno de los ha recibido 2 millones de pesos, ¿cierto? Y todavía, bueno, eso por un escenario extremo que no, que además no es el tema. Pero sí me parece a mí que hay una importante cantidad de recursos que se han realizado debidamente, un trabajo de cerros interinstitucionales que ha impedido la comprensión de la política, una absolutización de nuestras entidades. Entonces yo miro al problema del desplazamiento exclusivamente por el lado financiero o exclusivamente por el lado de desarrollabilidades y competencias, cuando es todo eso sumado para poder separar el tema de ser desplazado y que el estado de cosas inconstitucionales real efectivamente se supere. Entonces, en mi opinión, me parece que el desafío no está en la cantidad de recursos ni en la eficiencia porque lo hemos sido. Y seguramente en el listado de cosas que se presenta en la Corte están la cantidad de recursos, sobre la cantidad de esfuerzos, sobre la cantidad de talleres, la cantidad de cosas que se han hecho, pero que definitivamente en términos del impacto y aquí el impacto es el gozo efectivo de derechos no se ha tratado. Entonces eso lo que implica es que hay un problema de estrategia en la materialización con una obra política y una actitud interinstitucional por parte de los gobiernos a nivel nacional, regional y local para enfrentar el tema. El tema que por supuesto es novedoso, que es importante y que está seguramente en la información significativa para otras latitudes. Pero a mí me parece que ahí está, digamos, el re reto y el re re desafío para lograr lo que se quiera. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Morales o Moreno? Moreno, el mensaje. Ah, el presidente de Sator. Muchas gracias y le agradecemos haber sentido que estaba en un escenario de confianza para que se desarrollen este solo. Realmente es un espacio de esta nueva forma de acercarnos a la disciplinación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y, finalmente,